Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que estés, el mundo que conteste, en el este hasta oeste, ni bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos nos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Sacado, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor Yo quiero que estés, el mundo que conteste, del este hasta oeste, ni bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos nos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Mi amor, yo quiero que estés, el mundo que conteste, del este hasta oeste, ni bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos nos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos nos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol ¡Aplausos! ¡Aplausos!